Pugipop Phantom es una serie de la que es muy difícil hablar, tiene tantos pros y contras realmente válidos que la dejan en un extraño limbo, ni perdida u olvidada, pero tampoco famosa o muy compartida. Este anime de la animadora Madhouse salido en el año 2000 tiene en su guión a Sarayuki Murai, quien previamente había trabajado en Perfect Blue y en el diseño de personajes a Shigeyuki Suga, quien más tarde estaría en Lane, por lo que para aquellos que conozcan estas obras ya pueden irse dando una idea del tipo de anime que verán, más psicológico, introspectivo, opresivo y silencioso. La historia es sobre varias personas en una ciudad X del Japón antes del cambio de milenio, las cuales empiezan a experimentar tenebrosas ocurrencias en sus vidas 5 años después de un misterioso evento relacionado con un gran haz de luz, del que según dicen, se liberó Pugipop, el dios de la muerte, un mito convertido en rumor que afectará el día a día de todos los ciudadanos. Ahora, el cómodo en la narra es uno de los primeros pros y contras que tiene, todo es extremadamente oscuro al punto de que no se sabe ni qué está pasando. La ausencia de luz es un común denominador de todos los episodios, sumando el tono sepia que siempre tienen, lo que dificulta el identificar objetos o distinguir personajes. No obstante, esta cuestionable paleta de colores tiene una razón de ser. Desde el primer momento, el espectador se dará cuenta que la serie parece estar siendo vista desde una lente tipo ojo de pez, con solamente el dibujo dentro de una limitada área circular rodeada de negro. Esto fue hecho con el propósito de hacer sentir al espectador como un intruso en las desgraciadas vidas de ese mundo. La posición desde la que se observa los eventos siempre tan maturales, al final de una escalera, detrás de una puerta entreabierta e incluso los ojos mismos de algún personaje. El espectador se convierte en una entidad que observa estos acontecimientos con timidez, desde lugares que sabe que nadie en la obra intentará registrar. Obviamente, uno de los temas del trasfondo de la historia explicaría más o menos qué vendría siendo en realidad el mismo espectador, aunque comentarlo en el video sería revelar una de las partes más interesantes de la serie. El siguiente pro y contra es el diseño de personajes y no solo en el aspecto físico, que aunque se acerca más a cómo lucirían estudiantes de colegio, doctores o reporteros en la vida real, sus facciones, junto al hecho de que la mayoría usen uniformes, tengan cortes similares y de nuevo la paleta de colores los deje en tonos monocromáticos, hace que diferenciarlos sea una tarea exigente, más si se es alguien que tenga problemas con los nombres japoneses. Lo que puede hacer amar u odiar a este perturbado elenco son sus personalidades tan pesadas. Constantemente se realizan preguntas existencialistas, se cuestionan sobre el pasado, el presente, el futuro, sobre las elecciones, sobre el papel que tiene en el mundo, sobre su género, sobre su sufrimiento y la siempre deliciosa idea de quitarse la vida. Depresión y muerte marcan las decisiones de cada protagonista en un lúgubre mundo plagado de asesinatos, desapariciones, suicidios y locura. Aunque ¿qué hay del sonido? Otro de los pros y contras de Bukipop Panto. La serie mantiene un estresante ronroneo, por llamarlo de alguna manera. Siempre hay mucho ruido ambiental, ya sea de vehículos o personas marchando, con un melancólico divisor representado por la melodía que los semáforos realizan en las ciudades japonesas cada vez que se ponen verde. La música es muy esporádica, alejándose de ritmos convencionales para quedarse en un estilo que bien podría ser catalogado como ruido acústico, con mucha guitarra eléctrica junto a sonidos electrónicos difíciles de definir, que por momentos parecen como si articularan palabras. Si se es alguien muy sensible, la ambientación sonora de la serie puede ser un contra grandísimo, pero todo es cuestión de tiempo. Como dije anteriormente, el sonido cumple un papel comunicacional que cansa muy bien con la historia. Sin embargo, Buki Pop Pantop tiene un último problema grandísimo, que puede alejar por atenciones de espectadores y hacerla tintar de pomposa. Su enreversada trama. A diferencia de excelentes series como por ejemplo, Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe, donde cada capítulo es una historia autoconclusiva independiente de las demás, Buki Pop Pantop deja más cabos sueltos capítulo tras capítulo que obligará a terminarse sus tres episodios. De lo contrario, quedará con más preguntas que respuestas, que al final terminarán por transformarse en odio. Esta decisión es muy discutible, a un punto en el que se puede decir que arruina la serie, puesto que ella misma pone trabas al poderoso mensaje que quiere transmitir. Pero este mismo mensaje es lo que la hace tan recomendable, porque al final de esos tres episodios tan pesados e incluso tediosos, habrá una gran revelación, profunda e inspiradora, tal y como lo hacían los buenos animes de antaño. Buki Pop Pantop es una genial historia que reflexiona sobre el pasado, tomándolo como una maldición que limita al ser humano para continuar en su progresivo avance hacia el bienestar absoluto. Encierra a las personas en las cosas que ya se fueron, en los momentos que ya ocurrieron, devolviéndola a un estado privilegio del que será muy difícil volver. Un lugar donde se reirá para siempre con las buenas experiencias, pero en el que también se sufrirá eternamente con el incesante progreso de la sociedad y la abandonada continuidad de la vida en vista a un futuro que aquellos que abrazan el pasado terminarán por odiar. Si el vídeo te gustó dale un me gusta y compártelo. Si tienes alguna crítica, comentario o sugerencia, escribe la dirección que aparece en pantalla y a la caja de comentarios. Hasta la próxima semana.